Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, El que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Da toda la impresión de que Jesús fue hablando de temas importantes a sus apóstoles poco a poco, cuando lo creyó oportuno. Uno de estos temas fue el del Padre. Jesús les habló de su Padre Dios en más de una ocasión, Pero no parece que los discípulos entendieran todo lo que les decía de él. En este pasaje evangélico, el apóstol Felipe le pide que se deje de rodeos y les muestre claramente al Padre. Y es entonces cuando le explica a Felipe, y a sus discípulos, y a todos nosotros, la unión íntima que hay entre el Padre y él, algo a lo que nosotros, por nosotros mismos, nunca hubiésemos llegado. En otros momentos, hablándoles del Espíritu Santo, les revelará que es también Dios, y que está a la altura del Padre y del Hijo. De esta manera, nos revela que el único Dios son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a las que podemos acudir indistintamente con la convicción de que seremos escuchados, como nos indica Jesús de sí mismo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Dios de la vida, hoy pongo ante ti cada uno de mis sentimientos y afectos. Deseo conocerte, amarte y servirte cada día más. Dame la fuerza de tu Espíritu Santo, para poder obedecer tu palabra. Quiero recibir tus bendiciones. No tengo miedo de cruzar el desierto, si estás conmigo y me guías. Tu bondad no tiene límites. Tu poder no tiene fronteras. Por eso mi confianza está puesta en ti. Y gracias, porque estás ayudándome a continuar en el camino que escogí. Porque vas aclarando mi mente y mi corazón para mantenerme firme en mis decisiones. Tú eres todo para mí. Eres todo para luchar. Eres amor para brindarlo. Y yo soy testimonio de lo que tú has hecho en mí. Gracias por transformar mi vida. Me siento tan feliz de ser especial para ti. Me cuidas como una piedra preciosa, y eso me da felicidad. Ya no hay soledad en mi vida, porque te tengo a mi lado. Y haces de mis días los más felices. Gracias por librarme de tantas cosas pesadas. Gracias por todo lo que has dispuesto para mí. No importa los obstáculos que encuentre en el camino. Yo confío en ti. Cuando te he necesitado. Cuando me sentí vacío. Cuando tenía miedo. Cuando me faltaban las respuestas y mi corazón estaba triste. Entonces supe que estabas a mi lado. Me di cuenta de que no te vas de mi lado, aunque yo me aleje. Cuando vuelvo a tu lado me das un beso, y me abrazas para decirme que me amas. Derrama sobre mi vida tu unción. Que tu espíritu restaure cada parte de mi ser. Instruyeme en tu palabra, y que se haga viva en mi ser. Señor, quiero alabarte y bendecirte en esta mañana. Quiero darte gracias porque hoy renuevo mi fe en ti. Gracias por el aire que respiro, por despertar bajo tu gracia. Confío en que estás conmigo y escuchas mis súplicas. Gracias por mostrarnos el camino verdadero que conduce a la vida. Bendito seas, por llamarme por mi nombre. Me muestras tu luz y no dejas de mirarme con tu ternura, con tu amor. Quiero tener los deseos de tu corazón en mi corazón. Quiero que por mis labios sea tu voz la que se pronuncie. Quiero que en mis pensamientos sea tu sabiduría la que se mueva. Que en mi vida sea tu vida la que se dé. Dame tu voluntad para llevarla a este mundo cansado del egoísmo y la maldad. Todo lo que soy, quiero que lo llenes de tu espíritu. Para que mi sentir sea el tuyo. Para que mis actos sean según tu amor y tu voluntad. Quiero dejar el pasado y vivir el presente de cara al futuro contigo. Quiero que me ayudes. Te entrego mi mente, mi alma y mi corazón. En tus manos me pongo. Quiero ser un mensajero, un heraldo de tu bondad, de tu magnífica presencia en medio de los hombres. Aquí estoy. Yo iré. Dondequiera que me necesites estaré. Abra mi corazón a tu presencia. Tómame y lléname de ti. Te entrego este día. Que seas tú, guiando cada uno de mis pasos. Amén. Por el dolor creyente que brota del pecado, por no haberte querido de todo corazón, por haberte, Dios mío, tantas veces negado, tantas veces pedido, de rodillas, perdón. Por haberte perdido, por haberte encontrado, porque es como un desierto nevado mi oración, porque es como la hiedra sobre un árbol cortado, el recuerdo que brota cargado de ilusión. Porque es como la hiedra, déjame que te abrace, primero amargamente, lleno de flor después, que a mi viejo tronco poco a poco me enlace, y que mi vieja sombra se derrame a tus pies. Porque es como la rama donde la sabia nace, mi corazón, Dios mío, sueña que tú lo ves. Amén. Misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegre en los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borre en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará tus sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.